Muy buenos días amigos y paisanos de San Juan, Colorado. Hoy es 9 de enero del 2019 y precisamente hoy hacen ya cuatro días que los compañeros de los motocarros mantienen bloqueado la entrada a nuestro pueblo. Están haciendo un bloqueo, no permiten ni la entrada ni salida del transporte que está legalmente establecido en nuestro pueblo. Bueno, me encuentro unido con los presidentes de los diferentes sitios de taxis de San Juan, Colorado y de las camionetas pasajeras quienes van a tener una participación para explicarles la situación que se está viviendo en nuestro municipio. Quiero empezar con la señora Alicia Alavés Marín, quien les va a dar unas palabras. Mi nombre es Alicia Alavés Marín y soy representante de las camionetas pasajeras y en ningún momento hemos tenido trato con los motocarros y ellos tienen que ir a Oaxaca a resolver su problema de ellos. Es todo. Bien, pues a continuación el profesor Armando Alavés López, también presidente del sitio de taxis de Yocuá. Muy buenos días, pueblo de San Juan, Colorado y amigos y amigas de diferentes pueblos circunvencinos. Más que nada, compañeros amigos que están en México, en Estados Unidos, que nos pueden escuchar, que nos pueden ver este video de que hoy ya llevamos cuatro días que los taxis, los dos sitios y las camionetas pasajeras, que ya llevamos tiempo, que estamos dando servicio aquí en la población de San Juan, Colorado, quienes las personas de esta comunidad, pues les ha sido útil esta comunicación y este transporte, ese traslado que se ha hecho y los cuatro días que ha paralizado, pues, por motivo de que los motocarros o ese grupo de gentes que empezaron hace casi tres meses dando servicio sin ninguna concesión, sin ningún permiso, están dando servicio aquí en la población de San Juan, Colorado, y ellos el día domingo bloquearon el camino aquí en la entrada de Pinotipo Don Luis y no hay paso, pues, para las camionetas y los taxis que están dando servicio, tanto viajes especiales como también servicios locales aquí en San Juan, Colorado. Entonces, esa es la inconformidad de nosotros de que en ningún momento no estamos de acuerdo, ni hemos hecho acuerdos con ellos para que digan que ya no hay ningún problema, sino que el problema lo iniciaron ellos. Ahora, ellos tienen que ir a la Secretaría de Movilidad en Oaxaca para realizar sus trámites para que ellos se normalicen o a que les digan la verdad de que, este, cuál es el paso que tienen que seguir haciendo para que también ellos reconozcan la falla que están cometiendo ante esta, este, sociedad, porque, pues, el servicio que están dando ellos no es reconocido, porque, pues, eso es ilegal y nosotros que estamos legalmente, este, como perdicionarios y como, este, concesionarios, pues, aquí estamos bien, pues, entonces no hemos trato, no hay trato, pues, este, ahora sí, sino que que vayan a arreglar la situación de ellos allá en Oaxaca, ¿sí? Nada más. Bien, pues, fueron las palabras del profesor Armando, presidente del sitio Yocua. A continuación, el compañero Amado, presidente del sitio San Juan, Colorado. Mi nombre es Amado García García, soy el presidente del sitio San Juan, Colorado, AC. Este, mi objetivo es, este, informar que, que nosotros, este, del sitio San Juan no hemos hecho, este, trato con ellos, no, no hay nada. Y, ellos andan diciendo que, que ya platicaron con nosotros y todo eso, pero no, no hay, no hay nada, pues, no hemos, este, negociado. Por lo tanto, pues, que vayan ellos a Oaxaca a negociar con, con TEMOVI, porque allá es, está en la distancia, pues, que donde corresponde. Bien, pues, este, esta es la postura que tenemos los transportistas que estamos legalmente establecidos en San Juan, Colorado, y el objetivo de esta entrevista es, precisamente, para desmentir una entrevista que le hizo CMM a, a los señores de los motocarros, donde ellos dicen que ya negociaron que, con alguna parte de, de, los transportistas de San Juan, Colorado. Entonces, los presidentes de los sitios, eh, desmienten esta versión, porque nosotros no tenemos la capacidad para poder solucionar este problema. Ellos tienen que ir directamente a la ciudad de Oaxaca, eh, con la Secretaría de Movilidad, pues, es quien hizo el operativo para que pudieran, eh, detener ese motocarro, eh, que, eh, fue llevado a la ciudad de Oaxaca. Eh, también informarles a la ciudadanía que el día de hoy, eh, la madrugada, eh, precisamente como cuatro y media de la mañana, uno de los compañeros realizó un viaje, eh, con un enfermo a Pinotepa Don Luis, eh, de regreso, ya estaban bloqueando, y no le permitieron regresar a la base, por lo cual lo encerraron, le pusieron piedras, y no, no permitían que llegara al pueblo, o que se regresara para Pinotepa Don Luis. Por lo cual, los compañeros tomaron la decisión, eh, junto con la directiva, de los tres diferentes, eh, transportes del pueblo, para acudir y rescatar esa unidad. Por lo cual, eh, queremos hacerles ver a la ciudadanía que nosotros en ningún momento le hemos atravesado una camioneta o un taxi a los, eh, motocarros. Eh, prueba de ello, eh, en este momento están circulando libremente en el pueblo, sin que nadie les diga nada, sin que nadie les cierre el paso. Entonces, no es justo que estos señores que están de manera irregular, eh, quieran o mantengan secuestrado, eh, nuestros transportes y no nos permitan trabajar. Entonces, esa es la información, eh, desmentir que no hay ningún trato, no hemos negociado nada, eh, nosotros no tenemos esa capacidad para solucionar su problema. Ellos tienen que ir a la ciudad de Oaxaca con la Secretaría de Movilidad y también, eh,